Muy buenas locos, loco, loco soy yo, si chicos, si ya has pateado el penal, lo convertiste Seguramente hoy o ayer, porque yo lo erré Tesla habrá tocado Frank Ribery chicos ¿De dónde salió esa nena? Con doble busteo ¿Espera qué? Y realmente es una carta en especial, jugador vamos a decir, es mayor, ya es viejo Eso salió muy mal, ¿no es difícil pensar que vaya a salir algo peor de lo que ya está? No, tampoco te van a tener una carta súper, súper, súper chetada ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero en el gameplay, en este gameplay, por lo menos, este Ribery se mueve muy bien Primero que nada, es creador de juego, te puedes jugar de extremo por izquierda, extremo por derecha Medio campista ofensivo Y a mí se me activó la posición de medio campista Yo quería de segundo delantero, pero no pasa nada con a mí Pero nada, creo, si no estoy mal, creo que este Ribery te puede llegar hasta 100 de media Yo realmente con el busteo no ligué Me ha tocado un busteo muy feo como es duelo Que es más para un defensa que para él El poke fue al azar Pero chicos, bueno, no estoy de suerte Primero que nada, una actitud ofensiva de 82 Control de balón de 90 Dribble de 91 Poseión de balón de 88 Buen pase al ras y pase bombeado de 83 Una finalización justita Buen efecto y balón parado también Luego, buena velocidad, 86 Aceleración 90 Potencia de tiro, 83 Buen equilibrio y muy buena resistencia Este Frank Ribery es regularidad firme, chicos Como les dije, tiene doble busteo Uno, el que le trae de fábrica, vamos a decir El que ya trae, que es técnica más 2 Que te da un impulso más 2 De control de balón, dribble, posición de balón Y pasa al ras, eso, más 2 Luego yo no ligué, chicos No ligué y me salió ese potenciador Que bueno, que le vamos a hacer Sus habilidades son Doble toque, elástica, marsellesa, amado por atrás y giro Rebote interior, sombrero Finalización acrobática, pase en profundidad Centro con roca, espíritu lucha Buenas habilidades de regate De pase también tiene alguna Pero chicos, le faltan habilidades de tiro Si tú lo vas a usar en el primer equipo Si recién empiezas, te lo recomiendo Realmente se mueve muy bien este jugador Un disparo lejano con rosca Un tiro a larga distancia Un disparo descendente o ascendente Un pase al primer toque Remate al primer toque Y creo que no, mucho más, chicos Bueno, si quieres ponerlo en cuatro corazuelas Para que te haga el doble toque O, mejor dicho, la croqueta de Neymar Lo recomiendo Eso sí es The Gunsters The Gunsters Sin más, esperámoslo, chicos Vamos con una mini review De Frank Ribéry Vamos con la review I'm walking through a land Of peace and harmony Come take me by the hand Enjoy my fantasy This dream has just begun Come on and sing with me I know a certain song A certain melody goes La 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 The magic melody goes La 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 Come on and sing with me Just la 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 Home music is the key Just la 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 Now it won't set you free La 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 I know it's just a dream It's not reality And not that what it seems I'm sure my mind is free Like you see in the sky We just go on and on And try your way up high Until the day is gone We just go to hold on To watch your heart from leaves To see you and go on Inside a slamming tree We fly into the sand Across the murky way And sing our fairy song And we lose all the money La 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 The magic melody goes La 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 Come on and sing with me Just la 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 All music is the key Just la 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 So with the freshest La 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 Bueno locos Hasta aquí ha llegado el video de hoy Si llegaste de aquí Déjame decirte que me apoyarías un montón Dejando tu Ahí Ahí Un botoncito por ahí abajo Que dice suscribirse Me apoyarías un montón Dejando tu like Y comentando Si ya sacaste a Terrivery Y si tuviste suerte Y te tocó Un mejor potenciador Que a mí Y máximo esfuerzo Y hasta cuánto Mejor dicho Cuanto Cuanto le vas a usar Porque yo realmente No lo usaré La falta de respeto Abunda por aquí Como ven por ahí La plantilla es prácticamente nueva Como dije en un video anterior Todos son todos jugadores Que me tocaron En un día chicos No creo Si quieres verlo Te lo dejo en la descripción Sin más esperámoslo chicos Hasta aquí ha llegado el video Nos vemos pronto Chau chau